El lobo caminó lentamente, estiró sus patas y levantó la sábana. ¡Te tengo, pequeñín! La hermana mayor que estaba debajo de la sábana tenía a la mano una botella de pimiento rojo picante. De pronto se la arrojó toda en la cara al lobo. Y el cabrito que estaba debajo de la cama vació una botella de aceite en las patas del lobo. Había aceite por todas partes. Al lobo le ardía en la cara, el hocico y los ojos. No podía mantenerse de pie en el piso resbaladizo y caía. ¡Atrapen a ese lobo, mentiroso! ¡Así sabrá lo que significa engañarnos! Al escuchar esto, todos los demás comenzaron a arrojarle los tomates que tenían en la sala de estar y las canicas con las que jugaban. El lobo no podía correr en el piso resbaloso. El cabrito, en lo alto del techo, arrojó un balde de agua fría sobre la cabeza del lobo que logró a duras penas salir por la puerta. ¡Suscríbete al canal!